Bueno, después de haber hecho a Tanjiro, ahora me toca hacer a... ¿Cómo se llama la chica? Nezuko. No es Nezuko, eh. Nezuko, en esta hoja de luz me va a ser Nezuko. Compañera, igual romántica seguramente, de Tanjiro, así que no me vayan a engañar. Así es la onda, así se hizo, así se creó, para que todas las chicas y chicos tuvieran un sueño de cosplay después. Bueno, ahí les va, mis amigos. Entonces, ¿qué será? Nezuko. 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 A ver, vamos a hacer a Nezuko. Primero, el ojo, ya saben. Ahora sí, aquí es el ojo, eh, el ojo. Sobre todo porque es el que da la diferencia, es la pauta. Ahora, a ver. Bien. Aquí tenemos un poco más... Como es mujer, tiene que ver más pronunciada la ceja. Trazos ligeros. Anda. Igual, la ceja, de la ceja baja, también tiene que ir pronunciada porque es chica. Que se vea, que se vea. Igual, ligerito. Esto casi va a ser transparente porque sus ojos son claros. Igual, delineando la nariz, así casi 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 no haciéndola. ¿Por qué? Porque una nariz pequeña y linda da la belleza a los mangas japoneses. Así es. Esa es la clave, amigo. Claro, ya han hecho variantes en las cuales la nariz se pronuncia y se ven bien, no hay duda. Pero en sí la temática, lo principal siempre es eso. Una nariz desvanecida, pequeña, es la de una linda chica. Así tienen las... La perfección completa es nariz pequeña. De las mujeres es la nariz pequeña. O sea, que no me te vayan a engañar de que no. Esta, esa es la mujer perfecta. Por eso no es normal ver chicas guapas en ciertos países, en ciertos lugares, porque todo es bajo la fisonomía de quien insertó el lado y griega o el lado equi al individuo que vayan haciendo. Pero hablando de eso, ya es muchísimo. Ni yiku no tapa más. Entonces continuamos con el dibujo de Nesuko. Tiene... Quiero pensar que esto es como un protector bucal contra la caries. Es seguramente algo que... Algún hechizo, ya sabes que es como un vampiro ella, ¿no? Ahorita me fijé en unas imágenes y es como un vampiro ella. Chupa sangre. Pero no sé, la verdad, ¿eh? No me pidieron que lo hiciera y la voy a hacer. Todavía no he visto la serie y... Eh, bueno, ya me animo a verla. Porque se ve interesante. Por ahí he escuchado que es una... Gran... Gran animación, un gran anime. Entonces, pues, tenemos que verlo. No sé si al nivel de... ¿Cómo se llaman estos fanáticos que he visto? No sé si al nivel de los titanes de On Push Man es la fanaticada. Será que hay muchos jóvenes que apenas comienzan el encuentro con el anime en sus vidas. Y tal vez vean esto como algo heavy. Pero ya los que somos de la vieja escuela que hemos visto tantos animes que ya es poco lo que nos puede sorprender un anime. Entonces, pues, obviamente, no es... Pues sí, nos cuesta mucho hablar de un anime bueno en estos tiempos porque... Hay muchos que repiten lo mismo. La matemática es la misma. Así como los dramas coreanos. Ay, qué chole con ellos a veces porque ya es lo mismo, lo mismo siempre. Sobre todo ello, pues, la física cuántica del... Del físico. Del materialismo. Entonces, también como que te aburre todo lo que... Cuando son historias así de... Pues así, natos de misterios. Esto me vale la pena. Pero cuando la mayoría de los... De los dramas coreanos ya nada más se enfocan en romanticismo y... Un romanticismo bien... Bien cursi, ¿eh? Hay unos que sí se ven poderosos. Pero hay la mayoría ya... De hecho. Y más porque como están con nuestros del K-pop. Entonces para... Dar un poco más de realza a sus figuras. Usan este tipo de... De cosas porque es muy llamativo a las chicas. Y no lo dudo porque así las chicas... Por lo normal son románticas. Así que no podemos... No podemos... Este... Tapar el sol con un dedo. Aquí voy a poner esto. Me entiendo de la base. Este dedo va a ser más pequeño que el otro. Ligeramente. Nada más. Así. Como es chicas deben ser un... Dedos delgados desde luego. Nada más así. Como que desvanecido la cosa, ¿no? Así. 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 Y este viene cubriéndose por acá ya. Ahí está en esa forma. En esa posición. ¿Qué estábamos hablando? Así del ánimo. Del ánimo. Del ánimo. Cómo viene sufragando un montón de cosas. Ideologías que ya en algún punto ya se costaron hasta de moda. Pero también le siguen tocando esos estribos. Porque pues... Para muchas chicas es muy llamativo. Como por ejemplo, este... Eso del... Del sexo. Pues ya... Será que como ya este... Es tanto... Es tanto... Es tanto ver... Imagínate. Como que te educa. Eso ya no te llama la atención. Te vuelve inerte a eso. Entonces yo digo que es un buen... Es un buen... Es una buena terapia. Porque... Se te olvida el sexo con la gente. Y... Te vuelves virgen totalmente para forever. Yo ahorita discupo esto. Y ustedes deben de creer. No. Pues este mono sí está loco. Sí. Ha de estar... Se le ha de flapear todos los días. No. No. Ya. Ya ni eso. Es que también según una persona, mis amigos. Eh... Muchos tenemos un tipo de fuerza interior. Más poderosa que otros. Y no es porque uno se sienta... Más guay que otros. Sino la cuestión es que... Pues... Según el criterio. Como te hayan educado. Pues por esa misma razón. Entonces... A mí me han educado de la manera... Más racional posible. Y la creencia... Del... Del dios todopoderoso. Sí. Tiene mucha razón. Obviamente dices tú. ¿Por qué sale toda mi calidad de dibujo? Pues porque... Porque creen dios. Yo creo que por esa razón, eh. Obviamente. A ver, vamos a hacer aquí el otro ojo. A ver. Sí, sí, sí. Tenemos que tener... Un estándar. Y es obvio de que... Sí me se va a recurrir a un dios amigo. Sí. A quien echarle la culpa. A quien agradecer. X, 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 x. Pero aún así... Creo que estamos bien... Interiormente, ¿no? Entonces por esa misma razón... Yo les digo... Y les comento a todas las personas que me siguen... Me siguen mis... En las redes sociales... Redes sociales... Me escucho bien... Bien galleta, eh. Ella tiene una... Sí. Oscura. Sí, sí, sí. Segura. Igual el cabello... Para esa chica el cabello... Así que se pesa el tomoyo de... 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 Aircraftur Sakura. Muy bien. Son este... Por lo que vi... Tiene... Mi cabello rojo, ¿no? Tiene ligeras mechas rojas. Es lo que estaba checando hace rato. Ay... A ver, a ver, a ver... Creo que todavía aquí viene... Su traje, eso. Su traje. Su traje. Es lo bueno... Cuando son así las chicas... Pues nada más tienen que hacer... Trazos, 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 trazos... Y ya después... Lo acaba de hacer así. Como por ejemplo... Tienen este tipo de sayate... Es un sayate... Como lo usan aquí en México. Un sayate. ¿Qué es un sayate? Es como una faja... Mi jefa lo usa... ¿Y para qué es? Es para... Para amortiguar... Cuando acabas pesado... Así como una faja... Como te digo... Es como una faja... Para las mujeres... Se llama sayate... Y en Japón le dicen... De otro modo... Y es igual para lo mismo... Es para... Es para... Proteger el vientre... De las mujeres... Sobre todo de las mujeres... Que están embarazadas... Pero ya... Lo retoman también... En todas las chicas... Sobre todo porque son mujeres... Y... No quieren que se queden estériles... Por eso lo hacen... Y así... Tiene unos ligeros motivos... Tiene unos ligeros motivos... Esos... Tiene unos ligeros motivos... Yucata... Ah sí... Y su yucata... Viene siendo... Con muchos motivos... Ciométricos... Los ligeros... Muy bien... Por... De ellos... De ellos... Si voy a hacer... Si voy a hacer... La versión... De esta niña... A ver gente con Taic... Posiblemente sí... Porque... Seguramente me la van a pedir... Que... A ver... Si... Muy bien mis amigos Ok, pues así queda entonces Este gran dibujo de la compañera De Tanjiro Nezuko Ahora solamente vamos a terminar esta parte Aquí es un ligero Movimiento para que dejemos Casi clarito el ojo, ¿va? De mi vida Perfecto Para mi todo lo bueno Tiene cara de mujer ¡Wow! Bien amigos, creo que así es De marcas un poco mejor Muy bien amigos Pues así queda entonces Este gran draw De Nezuko De 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 Kimetsu no Yaiba ¿Va? Conocen el siguiente video de dibujo Mis amigos Ahí está Ya saben Deben darle el link Click En los links donde dice Descargar dibujos Para que ustedes lo tengan ahí Demuestra que tal si un día me muero Que lo tienen ustedes como reserva Yo lo conocí Yo vi sus videos Que tal si un día acaba YouTube Explotando como dicen Que el inglés tiene El 10 de diciembre va a explotar Porque muchos de los usuarios Que tienen cuentas Creo que no son para niños de por sí Van a ser eliminados Pero no es cierto No se quedan Muchos solamente hacen controversia Con tal de que Le den clics en sus videos Amigos YouTube va a seguir para largo ¿Eh? Creo que vamos a morir Y aún va a continuar Si no Ya saben Ya tienen un recuerdo Ahí está Esta bella chica Nezuko Bien Bueno ya pues Ya iba Perfecto Va mis amigos Nos vemos en el siguiente video De dibujo Creo que voy a hacer a Meru ¿Si Meru? El nuevo protagonista De Dragon Ball Super Eso El nuevo ángel El ángel supuestamente caído Pero nada No creo que sea eso Pero voy a hacerlo Es más Ahorita mismo lo voy a hacer ¿Por qué no? Vamos a hacerlo Pero va Cierro Este dibujo Para que ustedes se den cuenta Que onda ¿No? Ahí les va mis amigos Pues nos vemos hasta el siguiente Bueno Que onda ¿No? Que onda ¿No?